saludos a todos los que comparten estos carnavales de los llanos de aridanes a través de palmerus televisión y bueno visitando como siempre los grupos de baile hoy concretamente estamos con el grupo coreográfico de baile vía láctea y claro como de coreografía va el tema yo me voy con estas dos que tengo aquí que vamos a conocer ahora que son las que yo diría que las culpables de hacer un trabajo tan especial y bonito cada año en el escenario del carnaval y desde luego en la calle también vamos a ver si me dicen cómo se llaman porque no creen ustedes e intrigue son muchas y que yo para los nombres tengo memoria de pez ya se los estoy diciendo pues no me acuerdo cómo te llamabas tú zaira y tú claudia zaira y claudia trabajan duro no sólo para que todo salga bien sino para inventarse esos pasos que nos conquistan a todos cómo se hace este trabajo porque a mí me parece dificilísimo con mucha creatividad la verdad buscando inspiración y mucho trabajo y esfuerzo ya que pensáis primero me imagino que la música y luego en el baile o tenéis unos pasos que os gustan y queréis llevarlos a una música como se hace esto primero se busca la música y ya después se van buscando pasos y cuánto tiempo estáis trabajando en este tema porque me imagino que para buscar la música y los pasos estáis un tiempito antes de los ensayos bueno sí creo que tardamos como una semanita quedando para hacer el baile si es verdad que el tema música no lo hacemos nosotras sino que desastres pero sí sí madre mía una semanita dice yo ni en un año ni en un año soy capaz de coordinar cuatro pasitos para que lo haga los demás pero en otros pasos de ustedes en el vasito nada más porque porque las coreografías porque te gusta tanto montar un baile para para este grupo de baile bueno yo creo que lo importante es que te guste bailar que sea como tu pasión y ahí pues ya te sale todo solo os cuesta poneros de acuerdo ahí esto sí esto no no en verdad yo creo que no y soy duritas con el resto porque hay que ser duros porque si no no hay manera exacto me gusta la dificultad porque fíjense hoy aquí hay un grupo grande pero no están todos evidentemente y luego está la dificultad que muchos están estudiando algunos por otros motivos se tienen que ir de viaje y organizar con ellos a través de vídeos que mandas a través del móvil como cómo se consigue después coordinarlos todos y que todo salga bien porque desde luego en el escenario nunca se nota nada de que una vez estuvieron y otra no como se consigue eso soy muy buena ustedes ellas son buenísimas tienen que poner de su parte la verdad porque si no ponen es muy difícil este año tuvimos suerte que una chica se fue de erasmo y se ha aprendido todo el baile por baile y súper bien bastante orgullosa y quién es la del era ahora nos vamos a hablar porque yo que no se bailaron que me enseñen y estén pegaditas a mí espera que la abuela se levantó hoy hay que ya estoy molida de tanto carnaval y no soy yo la que ensayo a ver cómo se hace eso porque claro a ver si la levanto favo porque no sé si la verás vamos a levantarla porque estamos detrás de todo tu nombre ahora vamos a ver tú te vas a ver a ti te mandan los vídeos y tú vienes aquí y lo gorda pues la verdad aprendemos los vídeos y que fue un poco complicado porque como estaban a la inversa pues era un poco difícil la dirección de hecho cuando llegué tenía algunos pasos que los hacía por otro lado pero fue un poco de que también en el erasmus tenía un poco de tiempo libre y pues aprovechaba y bailaba yo me imagino tus compañeros de piso porque debajo un erasmus se suele compartir piso tienes otros compañeros de atrás al erasmus fue pues una beca del cabildo de la palma que me dieron para ir hablando y que pues simplemente pues ellos te pagan pues el estudio y la estancia y te quedas con una familia de acogida entonces pues y que la familia de acogida me imagino cuando la veían bailando que te decía yo me solía encerrar en mi cuarto y cuando me preguntan qué está haciendo yo les digo pues ensayando el baile y me no les mostré el baile porque me da mucha vergüenza pero le mostraste por lo menos alguna actuación de que de previas de otros años creo que no les llega a mostrar nada pero una vez me pillaron ensayando y pues ahí les enseñó un poco pues el grupo en sí bueno pues si quieres mandarles un saludito y decirles que va a poder ver el ensayo es el baile de ese ensayo hay constante que tú hacía lo van a poder ver a través de las redes sociales a través de mírame televisión porque las galas estarán a través de mírame para que estén pendientes que tú avísalos porque oye ya que estuviste allí dando la guerra bueno vamos a hablar un poquito gracias vamos a hablar un poquito más por aquí porque yo no sé a ver de las de las nuevas de las últimas que han entrado a ver qué decir quién le va carmen dime por qué no me lo van a decir pero tenemos mira 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 ella que dice carmen me acaba de descubrir mira ahora voy para los chicos ahora voy a por los chicos 20 para acá 20 para acá que estoy destrozada que tengo una rodilla hecha polvo y yo hay de rodillas me cuesta muchísimo tu nombre marines marines nueva en el grupo pero me imagino que emocionada ilusionada por por lo que falta ya en días para ir a esa gala si bastante con todo el esfuerzo y la pasión de bailar pues tengo muchas ganas yo me imagino que es súper difícil además de siempre lo digo soy gente que estáis estudiando preparándose algunos para irse el año que viene a una universidad pues intentando sacar las mejores notas porque así debe ser y luego además sacamos huequito y nos venimos claro siempre hay tiempo para lo que te gusta como como es el grupo como son los compañeros pues muy bien todas son muy simpáticas y yo me siento acogida aquí con ella o sea que te lo pusieron fácil como se suele decir sí bueno al final es una familia y la que tenemos en casa la que tenemos en el grupo bueno una familia que forman ellos que forma vía láctea una familia aquí sí que me voy a sentar porque yo ya te lo que se los digo es hoy madre mía esto de una presentadora votada por los suelos es un poco complicado pero yo ya me voy como acomodando un poquito hola un hombre enrique y enrique y francis llevan muy poquito tiempo como dice carmen en esta en este grupo de baile como lo estás pasando muy bien yo me imagino que ya te sabes el baile pero vamos y en casa no parará de demostrarle a mamá ya los demás lo bien que lo haces a que sí están todos emocionados con ganas de ir a la gala tengo que decir que enrique tiene unas manos maravillosas y que hace unos tocados especiales que hace un tiempito le entrevistábamos por ello y yo no sé si sigues teniendo tiempo para ser tocado he hecho alguna cosita este año también espero verte en el carnaval y que lo disfrutes porque sé que tenía mucha ilusión por formar parte de un grupo de baile y lo ha conseguido francis tú pues nada estoy súper contento por este año por participar el primer año en el grupo y estoy súper contento y con ganas que llegue la gala que se haga todo bien me imagino que cuando vienes por primera vez y hay algunas que llevan aquí pues miro las caritas y algunas llevan años y años ya asusta un poco no sí 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 bastante y allí las señoritas que preparan el baile las coreógrafas surran no 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 están allí un poquillo duras y que son por lo menos lo decían pues sí un poquito pero nada pero bien hay que repetir y repetir y repetir me imagino no sí 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 ya el próximo año será mejor y sorpresa yo les digo de verdad yo los admiro porque a mí me hacen subir a un escenario ni a presentar un acto y me encanta la tele pero si me hacen subir a un escenario del año me muero el año que viene te apuntas con nosotras muy pobre de ella no sabrán ella lo que es la que se han metido entonces que te lo digan ellas que este año salgo yo en la gala sales tú sí y no vea lo que las ha costado las pobres para que me saliera a mí lo que tengo que hacer carmen yo no sé si es que la edad me tiene atrofiados que yo ya venía atrofiado de fábrica yo venía atrofiado de fábrica también bailar no es lo mío y bueno ellas lo hacen con mucho entusiasmo pero también el que tú estés ahí al frente año tras año pues no dejándolas caer que no se pierda este grupo hace posible el carnaval de los llanos de aridane pues sí la verdad es que sí porque yo creo que gracias a todos los grupos que que pertenecemos al carnaval estamos en igual que los diseñadores si nosotros no habría carnaval eso está clarísimo siempre lo digo o sea que el carnaval somos nosotros lo tengo muy claro ya los planes de seguridad pues el escenario que monta el ayuntamiento todo ese tipo de cosas evidentemente es necesario pero de nada serviría todo eso si gente como la que está hoy aquí no existe ahí está si sino y el ayuntamiento por supuestísimo claro que gracias al ayuntamiento se hace el carnaval eso está claro pero si los grupos tampoco habría carnaval lo digo ya ellos podrían poner los escenarios y todo lo que quisiera pero no habría nadie que hiciese el carnaval porque pagará un carnaval a profesionales es inviable y hable totalmente no se podría tener gente de fuera de más en una isla como nosotros que somos una isla pequeña tienes que traer a todo el mundo de fuera claro para que la gente sea consciente cuánto tiempo lleváis ensayando ya pues desde septiembre no desde septiembre y es semana tras semana tras semana y aparte de ensayar desde septiembre hemos tenido actos que nos han llamado para para unas cuantas cosas más que hemos estado haciendo no para y no paramos qué bonito que la gente se acuerde de ti es importante pero que se acuerde quien se tiene que acordar también carmen yo estoy deseando que terminen esa obra en tu barrio en tu zona en nuestro lugar y que el año que viene ya no tengas que ensayar en vete a saber dónde porque todos los años te toca un poco rotar como vamos de la ceca a la meca pero bueno que vamos a hacer pero yo espero que sí que ya en poco tiempo esté terminada esperemos es claro que el problema es los de la obra ya no es problema de ayuntamiento ni nada sino los de la obra que son más lentos que hizo que son de arriba de mi tierra estoy pensando que es que lo que pasa es que no se quiere ir para su tierra lo que sigue quedar un poquito de tiempo más aquí pero que vamos que le podemos buscar otra obra que es pero por favor que esta te la termines no sí por favor sí porque llevamos ya por fíjate tú fui desalojada de arriba dos días después de explotar el volcán o sea que imagínate el tiempo que llevamos ya con la obra y claro y tengo a todo el mundo desperdigado porque aparte del grupo de baile tú sabes que en la asociación hacemos muchísimas cosas tenemos talleres tenemos zumba tenemos pilates tenemos trajes típicos tenemos muchísimas cosas entonces está todo el mundo desperdigado hasta en garajes haciendo haciéndolo el zumba y haciendo cosas como lleva el los trajes de todos los componentes del grupo ya terminando me queda solamente uno de una niña que faltaba por venir y ya lo tengo casi todo termino bueno ellas lo tienen casi todo terminado yo espero que el próximo año me vayas a ese nuevo local en la asociación a entrevistarlas y que no se tengan que mover más de allí en todo caso porque mejoramos no porque vayamos para atrás que yo sé que están desperdigados como bien dice carmen pues las desanima un poco porque al fin y al cabo es más bonito hacer grupo y estar todas juntas en un mismo lugar y sentirse que están evidentemente en su casa en su sitio queda nada para para el carnaval una semana en una semana no vamos ahí ahí vamos día arriba día abajo que estamos un poco desorientadas ya lo entenderán ya lo entenderá cuando llegue se van a acordar de nosotras en un par de semanitos estamos hoy en ese par de semanitas o semanitas vamos a estar en ese escenario y yo lo que espero es que después del sacrificio el esfuerzo el trabajo el amor el cariño la pasión que ellos ponen cada año estén ustedes también para disfrutarlo como siempre gracias y gracias por querer ser carnaval porque desde luego yo lo digo lo digo de verdad de corazón y de una de la menor de una forma sincera sin ustedes no habría carnaval y también quería decir bueno que hoy nos faltan un montón de niñas porque la mitad de están enfermas y para que bueno darlas un saludo desde aquí que no han podido estar con nosotros hoy estoy seguro que están preparadísimas para el día de la gala señores que los dejo que ahora cámara corta porque levantarme me cuesta más está esperando a que me levante madre mía madre mía hoy hoy ay 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 ahora sí y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de los llanos que fue y que ha sido un carnaval importante para esta isla pero no sólo por lo de la palabra decir carnaval sino para la economía de esta isla y ahora parece que un poquito dormido yo sé que hemos vivido unos años más fatales han sido cosas que no han ayudado no han ayudado la gente tiene como ganas de fiesta en el verano la patrona los carnavales pero todo salió todo salió divino la gente tiene como ganas de reunirse después de salir y todo eso yo me gusta que la gente la gente lo entiende que la gente lo vea lo vea lo hago porque me gusta no porque gane nada que tengo que poner de un bolsillo bueno siempre y no pasó hasta hambre porque vamos porque tuve que porque este año muy seguido otra semana yo si fuera vosotros estaría muerta de miedo pero como sé que vosotros unos profesionales ya sé que lo tenéis controlado y aunque a mí me parezca yo no llegaría sé que ustedes van a llegar bueno aunque tendremos que pasar hasta sueños tenemos que estar bien la noche no contamos a las dos y esta noche será la mujer a las tres porque tú ves cómo están las cosas y ve las cajas de plumas las cajas de piedras mira mira susa a una 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 eso es una una eso mira que para ti es el carnaval es tan importante tan tan especial tan necesario que no tener carnaval sería pues casi restarte parte de tu vida tienes miedo de que no haya carnaval miguel tienes miedo de que algún día pues la gente no entienda que el sacrificio pues tiene esa recompensa el cariño de la gente ese bravo miguel qué bonito tu traje qué bonita fantasía has tenido este año tienes miedo a que la gente no entienda que muchas veces el sacrificio merece la pena aunque yo siempre digo el presupuesto deberías debería ser mucho más bueno esto es algo que siempre uno buscará que un poquito de allí otro poquito y uno va a hacer lo que puede miedo de que no de que se terminen si hay mucha pena me daría me daría mucha pena porque es una tradición que tenemos de siempre mascarita un huevito y ahora que estamos no no me gustaría que se acabaran de ninguna forma ha costado mucho llegar hasta aquí porque bien lo decía estoy desde los inicios del carnaval yo lo sé son muchos años mucho esfuerzo mucho trabajo que empezaron desde el camino león desde el cine bueno bueno cuando mi hija mi hija que estuvimos corriendo para los bares porque yo vio yo tengo anécdota 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 y con gregorio las mayores fiestas las mayores bueno 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 que él fue el que me metió en esto porque si no yo estaría de fiesta en fiesta porque yo decía no no estudiamos el trabajo que ayudaba ayudaba a mí y eso es algo más podemos hablar aquí toda la noche tengo que decirles que tiene aquí unas tijeras para decirme cuando íbamos a cortar hasta el delante y el papel que me tiene sorprendida y señores que de verdad que se los digo porque a mí me lo han tenido que decir ellos aquí hay un traje que está hecho gran parte con esto y ya nos dimos cuenta en la pandemia que se puede acabar el papel higiénico se acaba todo se acaba hasta la gracia se acaba porque así no pasa lo hemos pasado mal pero lo estamos pasando esto mismo nos relaja aunque coge más mucho nervio mucho nervio de esto mucho nervio me dice miguel es que no me da tiempo ni idea de cocinar no 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 la vecina me trae un puré la otra vez trae esto la otra vez la otra no vamos a comer ahí al sabrecito no nos da tiempo no no porque porque claro son tres trajes y no me gusta yo no sé no se me gusta las cosas bien hechas soy muy muy meticuloso soy no sé qué traje con esto esto va a tener que ir al escenario ir a la plaza donde esté para que se deseen para que se desengaña de lo que está hecho que lo toque que lo miren papel pegado ahí papel pintado papel barrizado papel de colores que lo ve los rollos esto esto vamos yo te digo que sé que es papel porque me lo dije no me llegué ahí después vi algo digo y esto que es que materiales este papel 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 de manteles de manteles de papel rollos de papel entusiasmo alegría ganas de hacer cosas inagotable te voy a llamar inagotable yo quiero mucho el pueblo yo quiero mucho el pueblo los habitantes los vecinos la gente que se divierta que hemos tenido hemos tenido rachas malas 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 se nos ha ido mucha gente querida no entonces ay no no quiero seguir hablando porque voy a poner ayudar no te me pongas a llorar porque además tienes que seguir mucha gente carnaval era que ya no está y uno lo recuerda y yo creo que por ello sigues trabajando cuando uno ama algo y sabe que hay personas que ahora no están para compartirlo pero que les encantaría seguir viéndote disfrutar del carnaval y hay patrocinadores que no están y me han dicho mientras te vaya por los barrios mi negocio esté abierto cuente con nosotros sea con más sea con menos pero los hay los hay y siempre el hijo el yerno la mujer no voy a dar nombre porque son entonces estaría habla 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 no me callaría pero sí y me recuerdo de una persona muy carnavalera tiene su negocio me da la mujer me dan los hijos me colaboran y eso para mí eso yo voy a ver si salgo de allí vamos con la lágrima en el ojo porque me corto mucho de él y venga bueno mira cómo está tengo que decir que le dije a miguel te quedan muchos años de carnaval porque yo tengo ganas de una cosita miguel de la gran dama de su vida aunque sea después de que la señora se lo haya puesto en un ratito es algo yo no tengo uno como la mujer flor en media hora y salgo allí y lo defiendo seguro porque lo tengo que hacer reír porque la emoción le hace llorar y ese amor y esa pasión que tiene por el carnaval tú sabes que tengo mucha emoción y mucha gente del carnaval cada dólar carnaval no están y me acuerdo me acuerdo de todo me acuerdo tengo recuerdos muy buenos muy buenos muy buenos así todos son buenos porque me río mucho tú ves detrás de mí a correr porque a mí no me gusta no me gusta hablar no me gusta la televisión te gusta pero siempre me haces el favor de estar claro que sí miguel fíjate y lo hago para que se divierta todo el que pueda que este año estamos para el año que viene no sabemos que ya firmaste un contrato conmigo sí pero bueno los contratos no 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 este 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 hay que cumplirlo si esperemos yo te oigo miguel te voy a dejar que tienes muchísimo trabajo tienes a a todos compañeros aquí a gregorio y ahora se me olvidó el nombre de ella susa susa yo no me voy a acordar del apellido cuando vaya a poner a poner los diseñadores porque yo tengo la mente en el traje en el traje no te da tiempo ni de dormir mucho trabajo mucho trabajo la gente no lo tiene ahora no la gente piensa no 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 vamos a tener que ponerse un traje igual lo entiendes ojalá 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 que yo desde aquí digo que salgan más diseñadores que somos pocos los pocos también estamos cansados y yo ya estoy bien por compromiso porque tú te crees que no tengo ganas de sentarme a ver una gala o ir para aquí ir para y no puedo no puedo no puedo porque no tengo tiempo porque no puedo de una perrita la tengo en casa sola que cuando llevan y marita no saben ni se lleva el techo que quisiera yo bueno pues fíjate vamos a hacer ese llamamiento a que evidentemente los carnavales vuelvan a recuperar esa intensidad que tenían hace unos años es necesario por gente como ellos que lucharon para que para que fuesen carnaval en definitiva luchado mucho mucho entonces que hay mucha gente joven mucha gente que puede haya ayuda en que colaboran pero no se les gusta a ver pero hay que sí pero hay que no yo no creo no nos puede obligar yo hasta los obligaría porque yo sin carnaval no me quiero quedar sin disfrutar pues de gente como miguel que conmigo disfruta bueno mira me voy a ir con él sabes por qué porque llegamos aquí me ofreciste es un anís no nos bebimos uno bueno vamos señores que seguimos sean felices gracias a ti fíjense que buscado este rinconcito junto con pedrían es en este taller tan especial de carnaval y digo especial pedrían es porque vosotros pasáis horas y horas en el taller me imagino que tú también lo pasas como diseñador que eres y hoy estamos solos y tranquilos pero seguramente hay ratos en el que estarás acompañado pues de esas personas que vienen a echar una mano porque trabajito en un taller sí que hay no buena rosa si trabajito si hay muchísimo de hecho anoche salía a las tres de la mañana creo tres tres y media y porque yo vi llover y yo no quiero sentir el agua encima y esos momentos de gratificación y claro mami como siempre cada vez pueden un poco menos porque está tocada pero si no las madres amigos siempre tenemos a alguien en este momento no gracias a dios hay también un momento de descanso que la cabeza le hace falta que si quizás esos momentos en que miras respiras ves esos detalles que es esos pequeños cambios porque yo siempre digo que la idea está que el boceto está que todo se tiene pensado pero cuando está armando una fantasía de estas características piensa seguramente fui y si aquí pongo este detallito si de hecho anoche mismo tenía en uno de los tres infantiles estaba tenía pensado tenía pensado un frontal no se están llamando tú no te preocupes es una alarma para no dormirse anoche mismo uno de los tres infantiles como te decía tenía pensado un frontal un fondo de frontal y viendo el tema pensando digo no no lo puedo hacer con este material es algo histórico entonces en este lugar se hacía de esta forma lo esta mañana me desperté a la hora de las tiendas a comprar y esta tarde que cuando quedamos llegué un peli tarde porque me faltaban otros detalles que de claro una cosa va con la otra y vas pensando no ahora tengo que ponerle esto para que quede más bonito y más tal y si es una cadena otras cosas de las que me sorprende de los diseñadores por lo menos de te dice que siempre me los comentas piensas mucho en este caso son dos infantiles en esas niñas que van a llevar el traje también pues te gusta que ellas expresen aquello que le gusta aquella fantasía que le gustaría disfrutar sobre un escenario hoy o este año algunas de esas niñas van a disfrutar su fantasía pedrán es cómo es trabajar para una niña con lo que le gusta de esa niña es una maravilla tengo la suerte de por ejemplo este año las dos niñas son familias indirectas pero familia primas segundas terceras me enteré por casualidad la palma grande y pequeña y ambas les encanta el tema ellos hablan siempre con las infantiles me gusta hablar mucho con ellas yo ya tengo las ideas y cuando ellos me dicen claro con la conversación que le gusta que los juguetes los colores están me sueltan una una burrada a veces y digo por ahí por esa burrada por esa burrada exacto y vamos desde que empieza a volver a conformar tu idea más los nuevos los nuevos conceptos y empieza a hacer un boceto rápido feo pero un boceto y se lo explica a las niñas como se ilumina no tiene precio la esa carita esos ojos como se iluminan son dos candiles increíbles que yo me estoy poniendo en el momento en que terminas esa fantasía llega ese día pues ya evidentemente han estado esas pruebas ellas están han visto lo que van a lucir lo que se van a poner pero imagino ya que jugando el momento está como se controlan los nervios y el entusiasmo de una pequeña porque ya a veces a los adultos nos cuesta porque no es nada fácil subirse a un escenario y tener que moverse y mover esos vestidos delante de tanta gente aunque allí esté la familia no si a veces es muy muy difícil este año son dos niñas que están de grupos de bailes entonces ya están un poquito adiestradas a lo que es un backstage hay que hay un ver una tranquilidad son niños sabemos que se van a poner revoltosas no puedes evitarlo pero al menos que se que el traje dure que llegue que lleguen maquilladas y que no demasiado cansada pero si son dos niñas que al menos como vienen de las comparsas son tienen esa actitud y eso es bueno y aparte que son no me gusta que las niñas vean demasiado sus trajes la presión en la exacto la una prueba vacío con el armazón con el suelo para que ver que ya la pueda morrer ahora a medias que es cuando les vuelva a hacer los ensayos y tal y la posición al final para que tengan esa ilusión de como los reyes magos que será como será los padres siempre saben algo más porque yo les voy enviando fotos o ellos vienen entonces están más informados pero tampoco le dicen nada siempre le dicen alguna tontería pero nunca le revelé le revelan nada crucial como algunas sorpresitas que están por aquí guardadita y algunas hasta bueno que hemos escondido para poder hacer esta entrevista tengo que decir que hablas así y ya te me dan ganas hasta de ser yo una niña y poder disfrutar de la magia y el sueño que puede ser ponerte una fantasía del carnaval diseñada por ti lleva muchísimo tiempo en el carnaval de los llanos de aridanes yo diría que soy de las personas que no nos imaginamos que un día no estén pues yo este año casi no estoy por salud no más o sea no salud tal sino por mis manos que están un poquito incapacitadas y están en procesos de rehabilitación y de curación entonces pero es algo que siempre desde pequeño hay unas fiestas que para mí son muy importantes como navidades carnavales y la patrona son mis tres fiestas y la patrona es la patrona esa es nuestra amiga y nuestra niña por cierto la vida recién restaurada como está quedando y es una maravilla cuando aparezca se van a asustar como hacer como le hicieron un lifting restaurado no mal no ultrajado y el carnaval es que es la fantasía es volar la imaginación y eso no tiene precio el carnaval yo creo que es algo que nos apasiona a todos nos atrevemos a muchas cosas pues a lo mejor somos más serios durante el año que no es mi caso ni el mío pero después de esas días nos convertimos en gente con capacidades de cambiar de disfrazarnos de vestirnos de lo que sea de salir a la calle de inventar de inventar y de irnos al espacio como como este año y volver a ser niños otro peter de nuevo peter pan durante un en dos semanas al año eso no tiene precio volver a la niñez volver a esa juventud no 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 que uno siempre joven por cierto yo soy jovencísima que ustedes no ni lo dude ni lo de estas experiencias nada más me gustaría un poco porque claro es evidente que aunque sea seamos jóvenes los años pasan para que un carnaval no se muera y se quede en el camino se necesita que cada vez haya incorporaciones y estamos menguando tristemente estamos menguando yo me acuerdo cuando empecé que fue más vale ni decirlo que fue un un impuesto prácticamente me tienes que hacer remedio de la asociación de tercera edad me tiene que hacer un favor y no me puede decir que no fue así mismo dos semanas antes de hacer la gala de tercera edad y quedó primera dama con living las vegas no se me olvidará nunca y habíamos 12 15 diseñadores yo creo que lleguemos a la media docena este año no somos seis es triste no yo no quiero que se muera este carnaval hemos luchado y hay que seguir luchando por lo que se ve que que si perdemos lo que tenemos ahora después mucho más difícil arrancar de cero es que aquí se ha sudado mucho para llegar a donde donde hemos llegado y nos vamos a dar cuenta al día que no esté si aquí por ejemplo estuvimos 11 años sin gala de la tercera edad 11 años estuvo mi reina la corona hasta que volví a salir con vicky con victoria con música maestro y estuvo 11 años esa corona a expensas de volverse a dar y eso era todos los años batallando hay que las asociaciones no se animan el problema es que un año no lo hace pandemia cuesta intentas hacer algo disimulado pero para que no se pierda el espíritu pero si no sigues y no fomentas vamos para atrás para atrás este año ya como comenté comentó somos creo que 67 no llegamos a más de 15 20 no sé no hay murgas y dices pero qué pasa es donde están mis carnavales de la década de los 80 que habíamos de todo y no parábamos que en esa época no vivía en la isla de palma aunque soy palmera evidentemente y siempre lo digo con orgullo aquí pero cuando he estado fuera también pues no me podía venir en carnavales a la isla de la palma porque mi trabajo no me lo permitía es verdad que tuve la suerte de disfrutar de los 80 en los carnavales de tenerife que tampoco tenían nada que ver con lo que son ahora porque todavía había muchísima gente pero muchísima tranquilidad para disfrutar sin sin esa preocupación y ese miedo que ahora puede existir en la calle éramos inocentes éramos mucho más inocentes y sin embargo pues todo el mundo me habla de esos años 80 y yo me veo a partir del 2003 en esta isla y he visto un carnaval que poquito a poco se ha ido desgastando cuando cuál es tu receta para cambiar el carnaval te atreverías a dar una receta porque yo a veces pienso que desde luego hay que fomentar pero también hay que apoyar si no no apoyar desde todos los sectores desde obviamente desde los diseñadores y el grupo del carnaval tenemos que estar ahí cien por cien yo soy un car a mí me encanta de los disfraces obviamente pero no me hace bien el talco no voy a los indianos he ido dos veces y de dos veces acabado con el hospital porque me hace muchísimo daño entonces proponer un día sin talco en los llanos pero no quiere decir un día sin talco que no vaya a ver tanto el resto del carnaval o sea soluciones hay miles hacer las pasarelas de familiares de antes vamos a hacer una cosa te está llamando alguien porque yo sé que esperas una visita sí pero una visita pero esto son alarmas cosas entonces mira si es la llamada no 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 son tengo sonidos para dar y tomar madre mía pero cuántas alarmas te pones en el día pues 30 más o menos porque claro programamos muchas cosas entonces hasta ahora tengo que estar haciendo esto hasta ahora y tengo las alarmas puestas para saber más o menos como un croc un cronograma al fin y al cabo una escaleta pero de sonido estaba preocupada por si era esa visita esperando estabas ahí contando un poquito pues él esa diferencia del carnaval ese se nos ha ido ese cuáles son las fórmulas sé que debemos buscar para que el carnaval de los llanos vuelva yo quiero que el año que viene bueno el año que viene si el año que viene porque estamos en el 24 con el 25 volvamos a tener 10 o 12 candidatas adultas 10 o 12 infantiles 10 o 12 grandamas esas locuras desde no hace tantos años de hecho que hubo 10 can 12 candidatas adultas 12 o 15 infantiles que llegamos a tener hasta más que tenerife el gran dama siempre ha sido un poco más menguado pero históricamente porque claro ha sido siempre las asociaciones de tercera edad entonces siempre ha sido más reducido pero no hace tanto yo quiero otra vez eso y eso es poner voluntad el no es por el no no sirve queremos fiestas tenemos que sacrificar no yo pertenezco al grupo de los arrieros y para que podamos salir aún sobre un escenario tenemos que ensayar hay un sacrificio un disfraz yo creo que partimos de la base de que no nos disfrazamos aquí no nos disfrazamos sino talco por eso te digo yo me acuerdo en la época de los 80 que había talco para andar y tomar y yo salí a mi carnaval era correr para ver si llegaba a casa sin mancharme lo disfrutaba así cada uno lo disfruta de una forma es deporte es que si ha sido deporte el que me hace falta ahora pero bueno sí y había muchísimos disfraces yo me acuerdo que una tarde se hacía una pasarela con los niños con los disfraces caseros que el regalo era un globo y un chupete era una tontería pero era hacer el acto cosas muy sencillas no tenemos que irnos a grandes cosas sino cosas muy sencillitas muy es de andar por casa hemos perdido hasta la costumbre de vestirnos de mascarita las mascaritas y me acuerdo yo me acuerdo un año en casa de un amigo y aparece en aquella señora con la mascarita y aquella que al final era la vecina de dos de dos casas más abajo las fiestas esas menos mal que todavía eso sí se mantiene un poco en el norte pero aquí sí lo hemos perdido y era muy bonito y era muy divertido y era inocente hay que bonitos recuerdos que no quiero que se queden en recuerdos que vuelvan porque yo soy una apasionada a las fiestas tengo que decir que no soy una sacrificada como ellos que trabajan horas y horas y horas para que nosotros podamos vivir el espectáculo pero si es verdad que me retroalimento del espectáculo que vosotros hacéis que para mí pues llenarme de vida y de energía a pesar de que cuando llegó a los talleres os veo con estas caritas descansado y se llama tiempo dije nada es que mira ni de peinarme bien es que es así es así es así es nuestro mundo y la gente que no quiera que no quieras y no pues que mire para otro lado bueno yo los quiero mucho además lo vuelvo a decir los necesito yo creo que todos necesitamos los carnavales la fiesta y a gente como pedriani ustedes no se muevan porque el programa continúa seguimos de carnaval yo me voy a quedar por aquí disfrutando un poquito más y a ver pedriani si aprendo algo que soy un poco mala con todo este tipo de cosas siempre se aprende siempre se aprende mientras uno tenga voluntad eso se aprende fácilmente mejor peor la cosa es disfrutar y que viva el carnaval pues que viva el carnaval señores continúen con nosotros aquí en palmero